Carlos Mata, nuestro invitado, queridos amigos. Hoy en Ojos Pelados, en Ojos Pelados que se ve por... Ajá, por el Venezolano TV. Y que además, el Twitter es qué? Ah, el Venezolano TV, claro. El tuyo, Orlando, este el tuyo. Real Carlos Mata. Él siempre es tan deabolente. Pero es que se lo inventó Ana María Simón, para que fue quien me abrió la cuenta hace años y yo nunca la usaba. ¿Qué más hay que decir? Mejor dímelo a mí, que con Orlando... La polla, la polla, la polla brito. El hashtag Ojos Pelados. Hashtag Ojos Pelados, ¿verdad? O sea que es numeral, Ojos Pelados. www.elvenezolano.tv La referencia informativa de todo lo que pasa en Venezuela. Con Orlando Burdaneta. Y aquí, aquí yo me he aprendido. La verdad, la voy a honesta. No, y después viene de tú a tú con Daniel Eriyac, como al terminar este programa. Ah, viene de nadie a tu. La tierra. Bueno, continuamos conversando con don Carlos Mata. Pues, me quitas el don porque ya me está molestando. En serio, no. Va sin condón. ¿Me puede decir don? Sin condón. Sí. No me llame condón. Mira. No me le pones condón. No, pero si me das café, ¿sí puede decirme don? No, no, la voy a ir a pa' los dos. No, mire, esta empresa ahí que estoy... ¿Qué es la función? En escasión, esta escasión está terrible. No, mi vida. No se alcanzó. Ah, esa caleta. Dale, dale, dale. Claro, yo es que me lo pongo. No, 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 no. Ok, en qué... Sí, le cuéntame una cosa ahí mientras yo me saco la mina gochina. ¿Cómo te fui en España? Ay, mira, aquello fue que llegaron cartas a la redacción y yo caminaba, yo caminaba por el retiro y todo el mundo me decía, ¡Ay, qué maravilla! Por fin llegaste a donde te tocaba. El retiro... Los perros me perseguían, los hombres me ladraban, con este pistón, ese go... No, macho, he comido, he comido... No fue contigo, no fue contigo que conocimos a Almodóvar. Pues, por favor, me acordé. Bueno, ese señor es una referencia tan grande, el del restaurante. Te voy a decir, ¿cuál en qué? Pero fue en Casalucio. Sí, fue. En Casalucio, donde además estaba Tania Sarabia y fue muy gracioso. Nosotros estábamos con Tania, cuando salíamos estabas tú con Almodóvar en una mesa, total que nos medio acomodamos ahí un rato a desordenar. Y entonces Tania le contó el cuento del perro, que es verdad. Sí, absolutamente cierto. Que ella hacía el día que me quieran y tenía una escena donde ella se arrodillaba y contaba que Gardel, todos queríamos ser... No, no, lo piso para que él gana, para que él sobre nuestros hombros llegara a su lejana tierra suya. Ah, porque cuando él cantó lejana tierra mía. Y entonces ella está haciendo eso, arrodillada, el nuevo grupo, era un teatro que había alguna callejuela. El Alberto de Paz y Mateo. El Alberto de Paz y Mateo, que era donde funcionaba el nuevo grupo. Se metió, dale, dale. Tú, tú hablas. Dale, pero yo tengo un pie aquí, ahí quiero que sepa, aquí al lado de la espinilla tuya. El lado de la espinilla. Entró, entró el perro de la calle. El perro callejero. Se montó por la escalera del escenario y cuando ella estaba arrodillada se le pegó. Pero lo increíble es el estoicismo de Tania. Tania, pero es que fue insólito, el perro se metió por una perra. Claro, claro. El público veía, se fue ese. Nadie se quedó hablando. Se montó en el escenario y se le montó encima. Y ese que va aterrada. Y entonces seguía con el monólogo. No, 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 ella no se movió. La que hablaba era doña Amalia Pérez Díaz, que sin salir del personaje le decía, ¡Sale, perro! Las anécdotas del teatro son maravillosas. Y sobre todo, las cosas que le han pasado a Tania son absolutamente insólitas. Yo estaba un día con Tania. Había los tres monólogos, Mimilazo, Tania y yo. Teníamos los horarios cabalgados entre dos salas. Entonces siempre estábamos dos de nosotros juntos. Y en una de esas yo estoy solo con Tania, que me está contando una cosa horrible. Horrible. Todos nosotros tenemos la costumbre, porque eso fue un invento de Fausto Verdial, de agarrar un buchito de Listerine, pero justo antes de salir a escena, porque el Listerine te ayuda a salivar. No es que estás salivando toda la obra, pero Chale es salivando y pasa ese momento que se le seca a uno la boca de la salida, de los nervios, de la cosa. Bueno, y entonces, Tania, apúrate, ya voy. Y yo decía, Tania, que ya dieron un tercero, Tania, que la gente está aplaudiendo ya. ¡Ven, coño, voy a agarrar! Y abrió su cartera y echó el buñe en la cartera de ella. Y yo le digo, dale, dale, yo me encargo, dale. Mira, estás grabando. Estoy grabando música. Sí, sí, sí. No era nada. A petición de muchos años. Yo estuve mucho tiempo retirado de la música. Gracias a Dios tuve la suerte de que tuvo que ver con razones personales que tú las conoces mejor que yo. Porque yo soy más chino que tú. Sí, es verdad. Y justo en el momento donde yo estaba mejor, sobre todo en términos de discos de platino en Argentina. Pero eso fue una cosa personal que tú no conoces y que no tiene sentido. Pero eso fue lo que comenté yo, sin entrar en detalles aquí, cuando comenté que te íbamos a invitar, que es que las generaciones te conocen como un actor que canta y tú eres un cantante que actúa, por así decirlo. Es decir, tú te lanzaste de cantante, saliste de cantante. La gran sorpresa cuando tú llegas a España con el éxito de las novelas es que era un cantante, que es el que hace, es quien hace giras por España, es quien hace fama. De hecho, yo empecé fue haciendo comedia musical. O sea, yo estaba metido en la Facultad de Arquitectura y estaba metido en la música. Y siempre he contado esa anécdota. Yo fui a acompañar a un compañero, sale, suena redundante, a acompañar a un compañero de la Facultad a una audición para gospel en esa época. Levy Russell, ¡sale, perro! Y en esa época, y pasé ahí aterrorizado y a un tipo extremadamente tímido. Y al final terminé haciendo... Me enamoré de aquella cosa que era música con teatro. Esto es lo mío. Y de allí pues ya me metí a estudiar y a ir a teatro más en serio, pero nunca abandoné la música. O sea, entonces fueron cosas que realmente fueron paralelas. Fueron paralelas. Fueron paralelas profesionales. Pero, entonces yo me retiré. Es que yo me retiré de todo. ¿Cuánto tiempo tenías que no grababas un disco? Porque me imagino que estás preparando un disco. ¿Cuándo fue la primera reunión? El 14 al 18, ¿no? Sí, sí. Mirá, cuando ves que pasa a las Orcas Caudinas. 15 años. 15 años. Fin grabado. 15 años. O sea que después de 15 años va a entrar a un estudio de grabación. No, ya entré. Ya he grabado. Ya había un tema listo, masterizado y todo. Ok. Pero sí se lo debía al público. O sea, además, sobre todo desde que se inventaron las redes sociales. Claro. O sea, yo no sabía la vigencia de la gente. Pero de España, de Italia, de Rusia. No, no, no. De Israel, de los países árabes, de Argentina. Y entonces todo el mundo cuando les agraba, ¿cuál voy a dar? Porque la gente me ha seguido viendo en televisión, pero nunca más oíos música. Y resulta que empezamos ese concierto. Y fuimos, hicimos uno en Venezuela, hicimos uno en Ecuador, soldado. Por fin no ha vuelto. No ha ido a Chile, por fin. Tanto que hablamos. Pero es que, no, pero es que. Ah, ¿recuerdan ustedes que? Bueno, lo de Chile va en noviembre. Ok. Lo de Chile va en noviembre. Esto fue cuando tuve el accidente y suspendí la gira de Argentina, de Perú y todo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabés? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cuándo comienzas? La gira de broma que me la echaste por el Twitter. ¿Contigo? Ah, no, fue cuando te hackearon la cuenta en Twitter. ¿Cómo más me ha metido con un lisiado? Bueno, total que sí, yo me quedo grabando la música, yo me quedo grabando la música, estoy componiendo con Juan Carlos Pérez Soto. Eso quiere decir con los panitas, ¿no? Sí, con los panas, hay varios panas que van a estar involucrados, pero básicamente es la música que yo siempre quise cantar y que no me la impone ningún sello disco. Eso es muy importante. Eso, ahora eso. Ya es otro tipo de... Que yo le estoy muy agradecido a esas cosas, como que porque... No, pero con el estilo moderno... Pero eso no es lo que yo quisiera decir en las canciones. No, que además con el estilo moderno de mercadeo ya ni siquiera es un issue que tú no tengas una disquera por detrás. Porque ahora tú vas a iPod, a Google, a Amazon, a tal, y se ve ahí con otro ahí listo, iTunes, por todo eso. Sí, y de hecho vamos a arrancar los primeros temas que ya están listos, los arrancamos por Internet. Los vas soltando solo. Claro, y después terminamos el CD y ya se ponemos... ¿Tienes un caballito que jugar en línea ahí? Hay un tema que tú digas, yo creo que... Ah, este, hay un... Ahí no hay ni uno... Hasta ahora llevamos tres listos que de ahí no... Tres caballitos. Pero uno que se llama Ciento. Ok, de esos tres, Ciento es... Por lo menos... Sí, porque además por... Y sí encuentra la gente del Carlos que recuerda, o sea, no es que cambias textiles. No, no, lo que es, es mucho más auténtico en cuanto a... Y hay una madurez, o sea... Claro. Yo me acuerdo que había un tema que decía, no puedo contar esa letra, Daniel O'Kitty, por el amor de Dios. Y decía, pues sí, esa es la que va, porque va de tema de novela, y esta es la que es, porque es Luis Guillermo González. Y resulta que el equivocado era yo, porque después venía la cancioncista al carrito y se ponía en primer lugar. Pero eso también, acuérdate que eso se debe a doscientas cuñas al día, que nadie las podría pagar si no tuvieron canales de televisión. Ya va, estamos hablando, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de España, estamos hablando no solo de Venezuela. Es decir, se pegaban porque se pegaban, pero la gente, también el público que uno tuvo en esa época, que eran muy, muy adolescentes y chamas, pues han ido creciendo y esperan. Y si no, es verdad que yo cante las cosas que quiero cantar. Y desde el punto de vista del mercadeo es gracioso, porque es que ahora es cuando el público que te sigue y que te siguió siempre, y el que te empiece a seguir, pero sobre todo el que te siguió siempre y te empiece a seguir será muy joven. Tienes con qué ir a un lugar, pagar una buena entrada y sentarse en una buena mesa, ¿correcto? Bien, que ese es el otro gran dolor de cabeza con los artistas. Bueno, es que ahora ha cambiado tanto, tanto el negocio de que Internet acabó con las empresas discográficas. Ha cambiado de una manera tan salvada, Orlando, que realmente hoy en día, las disqueras, yo he tenido disqueras que me dicen, te pagamos la producción, te pagamos todo, pero vamos a negociar en el espectáculo. Porque en el espectáculo no hay manera, ¿cómo bajas tú el espectáculo por Internet? No tardará mucho en que suceda, pero no ha sucedido. Y además, quiero que sepan, amigos, especialmente la generación que conoció hoy, siguió a Carlos y todavía está viva, se la pueden, lo pueden obtener en el disco con su Medicare. No me voy a reír de esa porquería que acaba de decir Orlando. No, no, fíjate que no. Y voy a aguantar la risa. Y ahora despido, para que no pueda dover. No, yo sé. No, no, no te puedes ir sin hacernos un regalito. ¿Te asombrarías, en serio, de lo que me ha asombrado yo, de la cantidad de fans? Chamitas. Yo sé. Pero, ¿no? ¿Tú crees que no es por ti? No, no, porque la mamá, la afana muerte. Y hasta, pobrecito, han alienado también a esos chamos. No, no, no. No te lo he estado canto yo, chamos de 16 años. ¿Y tú cómo te sabes este mamá? Te lo cuento con toda serie, ahora bromas aparte. De mi último y breve almorzando con Orlando en Venezuela, en Televen, llevamos uno una primera vez y la cosa fue tan buena y dijimos, bueno, me voy a traer una vez a la semana una gloria. Este, tú no sabes la locura cuando Ivo cantó en el programa, cuando Henry Stiffen, claro, porque entonces la llamada era, coño, mi mamá que me hablaba tanto de ese tipo, yo no sabía que le iba a dar nunca en mi vida. Yo le dije a Ivo ese día, le dije, tú estás loco si te vas a hacer un remake de esa canción y te tiras otra vez. Porque además ese loco, lo que es el y en el tipo están congelados en el tiempo. Congelados en el tiempo. El tipo donde llega todavía es mi limón. No, 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 es más igualito. No, sí, 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 no. Ese es el limón que me ha adorado verde. Fíjate que en el caso mío no ha sido así. O sea, tú me sacas en pantalla y me veo mucho más joven que cuando estaba en cristal. Pero te ha costado tu dinero. Mucho. 15 millones de dólares. Pongo que cante la vaina. ¿Qué vas a cantar? No... No, pero ¿por qué me vas a poner a cantar? Dale, pero es para despedirnos... ¡Claro! La que me compuso... Y nosotros nos quedamos escuchando a Carlos Mano. No, no voy a cantarla. No voy a cantar, vale. Dímelo todo. Que no quede nada por decir. ¿Qué razón puede haber para mentir? Si tuviste un amor pasajero, sin embargo, te tengo de nuevo. No me importa más. Vuelves a mí. Es todo lo que cuentas. Soy feliz. Otra vez. Vuelves a mí. El perdón de tu mirar se hace sentir. Y ya está bueno, vamos a dejarlo así. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Eee! ¡Chao! ¡Chao!